A continuación vamos a hablar del último requisito de Mino Rayola al Barcelona para el fichaje de Erling Haaland por el club culé. Hablaremos del futuro de Guzmán Dembélé y de Dani Alves y conoceremos mejor al último fichaje del Barça. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del FC Barcelona y sin más dilación vamos a analizar la primera noticia. Vamos a hablar del requisito de Mino Rayola al FC Barcelona por Erling Haaland. Erling Haaland es noticia en todo momento. Está en pleno proceso de decidir su futuro y evaluar las diferentes opciones mientras se recupera de su tercera lesión de la temporada. Son tiempos complicados para el noruego de 21 años pero se prevé que a finales de este mes de marzo vea finalmente la luz al final del túnel. Y además tenga una decisión con respecto a lo que hará de cara a la próxima temporada. El FC Barcelona mantiene el optimismo con respecto a la posibilidad de conseguir el traspaso del noruego de cara a la temporada 2022-2023. Aunque son conscientes de que es una operación millonaria y que la competencia es máxima, el Real Madrid y Manchester City están muy atentos a la situación del ariete y están en una situación financiera mucho más cómoda que la de los culés. Los azulgrana tienen a favor que ha dado pasos extras y ha mantenido varias reuniones con el agente del jugador, Mino Rayola, y con el propio Haaland. Según se ha informado en los últimos días, Joan Laporta está llevando el mismo las previas negociaciones y tiene mucho optimismo de cara a lo que pueda conseguir. Su relación con el representante podría ser clave, pero también una jugada de doble filo. Y es que, según ha informado el diario Sports, el italiano habría puesto una condición extra al Barça si quiere firmar a Haaland. Rayola pediría que el conjunto azulgrana se haga con el traspaso de Nossir Masroy, lateral derecho del Ajax, que termina contrato este 30 de junio. Y que ha estado desde hace algún tiempo en el radar de la entidad catalana. Merece la pena recordar que en la última reunión Rayola Laporta, el máximo mandatario azulgrana, habría transmitido al italiano las intenciones del club en hacerse con sus servicios de cara a la temporada 2022-2023. Sobre todo después de las grandes actuaciones que ha ido cuajando con el Ajax en los últimos partidos. En el Barça ven al lateral derecho como un jugador que puede ser clave para el equipo. Considerando que Dani Alves tiene 38 años y que la continuidad de Sergino Dess más allá del verano no está asegurada. En cualquier caso, independientemente de lo que pase con el internacional con Estados Unidos, los azulgrana quieren un refuerzo de calidad para la banda derecha. Y Masrao hoy es uno de los perfiles que estudian. Vamos a hablar ahora del futuro de Dani Alves. Y es que el Barcelona parece que da marcha atrás a la renovación del brasileño. Nuevas informaciones han desvelado que el FC Barcelona no ha asegurado aún la continuidad de Dani Alves para la próxima temporada. El brasileño no tiene ninguna cláusula en su contrato para seguir en función de su rendimiento. Aunque tanto la institución como el jugador tienen muy buena sintonía y saben que todo estará perfectamente encaminado, el club está por cerrar la contratación de Andreas Christensen. Y también está tras los pasos de César Aspilicueta y Nouseir Masraoi, ambos laterales derechos. Además, Sergino Dess todavía está bajo contrato y ha mostrado un crecimiento deportivo notable en las últimas semanas. Sin embargo, hay un compromiso moral de la entidad con Alves por el esfuerzo que hizo para aterrizar en el Barcelona sin importar la situación financiera pese a tener ofertas de otros equipos. Ahora, la idea del Barça es proceder con tranquilidad. El futbolista quiere mantenerse con el primer equipo por al menos seis meses más para cumplir su meta de volver a estar en un Mundial. En la pasada fecha, FIFA, el del Juazeiro, volvió a ser tomado en cuenta por Tite por estar bien físicamente y por seguir en la disciplina azulgrana. Es por ello que de momento la idea de ambas partes es prolongar el vínculo que los une. Todo procederá con calma porque no existe un calendario previsto. El Sagüero está priorizando lo deportivo antes que lo económico, ya que percibe el sueldo mínimo permitido por la liga. Lo más probable es que la directiva culé opte por dejarle continuar por una temporada más. Aunque si se concretan nuevos fichajes, su rol pasaría a ser más importante en la química del vestuario que dentro de los terrenos del juego. Vamos a hablar ahora del último fichaje del FC Barcelona, de Pablo Torre. Quien Loza es el entrenador del filial del Racing de Santander y era coordinador del fútbol base del cuadro Cantabro poco después de la llegada de Pablo Torre, cuando tenía sus 12 años. Actualmente, a los 18, es un nuevo fichaje del Barça para la próxima temporada. Es un paso adelante para el jugador y su progresión está muy arriba. Explicó Loza, que analizó en Tot Costa, de Cataluña, radio al nuevo futbolista culé. Es un jugador muy completo, está moviéndose en la media punta en un 4-2-3-1, pero tiene mucha calidad para construir último pase y gol. Técnicamente es exquisito y marca la diferencia a balón parado. Tácticamente es muy inteligente, es un jugador muy del estilo Barça y creo que encajaría muy bien. Va a sorprender. Loza también comentó que siempre ha sido especial. Ha tenido una visión de juego y una madurez impropia de su edad. Si todo se desarrollaba con normalidad, sería profesional y aquí en adelante tendrá margen de mejora. Si le respetan las lesiones, será un jugador de mucho futuro. A Pablo Torre siempre le venían a buscar los mejores clubes, de toda España, de la Premier o de Alemania. Pero ha querido crecer en casa y desarrollar su madurez con su familia. El resultado les da la razón. Tenemos a un futbolista muy completo y una persona muy equilibrada. Las comparaciones son inevitables en el caso del joven Cantabro. Llegará al Barça con 19 años, pero se le compara con Pedri. Puede asimilarse un poco a Pedri. Pero como somos de Santander, diría que tiene cosas de Iván de la Peña. Destaca Loiza. Tiene esa magia, ese último pase, ese balón parado. También puede recordar a Canales, pero él tiene más recorrido que el campo en el Betis. Argumentó Ezequiel Loza. Y ya para acabar, vamos a hablar del futuro de Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé se ha convertido en una de las oportunidades de mercado más importantes del verano. El francés termina contrato con el FC Barcelona en unos meses. Y a menos que pase algo extraño, todo parece indicar que no renovará para buscar nuevos retos en otra competición. La intención del jugador es firmar un contrato de estrella mundial. Y el conjunto azulgrana, tanto por su situación como por su rendimiento, no está dispuesto a igualar sus exigencias económicas. Joan Laporta estaba dispuesto a hacer una oferta más, pero todo parece estar sentenciado. Ousmane Dembélé será uno de los agentes libres más codiciados de toda Europa. Pero en las últimas horas, y según informó el diario Sports, dos grandes del viejo continente han descartado la posibilidad de ficharlo como agente libre. Y se habría bajado de la carrera. Y aquí te contamos quiénes son. El Chelsea. El conjunto blue está pasando por un momento complicado en la actualidad. Romain Abramik ha puesto al club en venta y el club está en stand-by a nivel direccional. Por lo que no quieren meterse en la carrera por el fichaje de ningún jugador. Todo dependerá de lo que quieran los que comprarán al club en los próximos días. Pero todo parece indicar que el interés en el francés ya no existe. Una noticia dolorosa para Tuchel, quien habría pedido su fichaje para el mercado de fichajes de verano. Juventus de Turín. El conjunto italiano está buscando atacantes de primer nivel. Pero no estarían dispuestos a ofrecer contratos estratosféricos en este momento. Por otro lado, la Juventus quiere fichar a Nicolo Zanidolo desde la Roma. Y la mayoría del dinero estaría destinado a su incorporación. No tienen intención de ficharlo ahora. Y ya para acabar, vamos a hablar del top 4 elegido por Ferran Torres. El jugador del Barcelona, como decimos, eligió a los jugadores históricos y de la actualidad. Con los que conformaría su top 4. El azulgrana en primer lugar escogió a Iker Casillas para la portería. Hola, soy Ferran Torres y este es mi top 4. En portería comenzaría con Iker Casillas porque viví cuando era pequeño ese mundial que ganamos. Y él como portero hizo muchas paradas que nos salvaron. Así lo declaró el Internacional Español. En cuanto a la zaga comentó de central a Yala. Porque es un central que le dio mucho al Valencia. Fue un gran defensa. Me hubiese gustado jugar con él. Para el centro del campo, Ferran apostó por su actual entrenador. De medio centro, elijo a Xavi porque ya sabemos el recorrido que tiene. Es un jugador excepcional, de los mejores medio centros de la historia. Y ahora tengo la suerte de tenerle como entrenador. Y de delantero, como siempre he dicho, elijo a mi ídolo, David Villa. Siempre le tuve como referencia cuando estaba en el Valencia. Y creo que ha sido un delantero top. Así lo sentenció Ferran Torres. Por tanto, esta es la última hora de las noticias del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de ellas. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!